Humildad en el liderazgo. La humildad en el sentido bíblico podría describirse como un estado humano de soledad o aflicción en relación con Dios. Las Escrituras comúnmente contrastan la humildad con el orgullo, la violencia y la arrogancia, al tiempo que asocian el término con mansedumbre y paciencia. Ahora, la palabra del Antiguo Testamento para humillado se refería principalmente a los pobres y afligidos, pero el Nuevo Testamento la usó en un marco más amplio, aplicándola a rasgos más subjetivos del carácter cristiano. Desde el principio, Israel fue rechazado por el segmento noble del mundo. Para ellos era importante estar al tanto de sus humildes comienzos en la esclavitud egipcia y del hecho de que su liberación procedía de la gracia de Dios y no de su mérito. Israel no era una nación construida sobre el orgullo, las riquezas y las fortalezas humanas, sino por el contrario, dependía únicamente de las obras de Dios que librara a los humildes. Su fuerza provenía de su conocimiento de su impotencia y total dependencia de Dios. Uno encuentra casos en los que Dios humilló a individuos y cuerpos enteros. Dios eligió a Israel no por sus cualidades, habilidades o logros humanos, sino por el amor divino y los pactos de su antepasados. En el Nuevo Testamento, los humildes no son sólo los pobres, afligidos o solitarios en la sociedad, como indica el Antiguo Testamento, sino aquellos que poseen una virtud o actitud cristiana que todos deben desear. Jesús es el mejor ejemplo de un estilo de vida humilde. Los escritores del Nuevo Testamento recuerdan su humilde herencia y la preocupación de Dios por los pobres y su resistencia a los orgullosos. En pocas palabras, la humildad cristiana significa una falta de preocupación por el propio prestigio y el deseo de agradar sólo a Dios. Esta definición no hace referencia a cómo se visten las personas, su educación ni su prosperidad, si estos se manejan adecuadamente. De hecho, uno puede estar orgulloso de lo que la sociedad considera tradicionalmente situaciones de humildad. Por ejemplo, es posible tener orgullo de ser pobre o sin educación o vivir una vida santa. Cristo no consideró a los líderes religiosos de su época como hombres humildes. Esto es evidente por el hecho de que ninguno de los doce pilares de la iglesia que Cristo eligió estaba entre los líderes religiosos de su época. Las críticas de Cristo más vigorosas no estaban dirigidas a los pecadores, sino a los líderes religiosos. Él no tolera el pecado, pero la mayoría de los que son pecadores confesados se han dado cuenta de su difícil situación. De hecho, aquellas personas que consideran su pecado generalmente se ven a sí mismos como indignos de Dios o demasiado humildes para merecer su aceptación. Sin embargo, los fariseos religiosos sintieron que Dios era afortunado de tenerlos a su lado. Fueron a los extremos para demostrar su santidad y humildad. Estos líderes religiosos llegaron hasta el punto de no querer asociarse o ser visto en la comunidad con aquellos que consideraban marginados del reino de Dios, es decir, apartados de la gracia de Dios. El orgullo es una característica mundana y en pía que se cuela en los corazones de muchos y ahoga el trabajo del espíritu. Los padres educan a sus hijos para que sean seres independientes, para que no sean una carga para la sociedad. Sin embargo, Cristo pide a las personas que renuncien a su independencia, volviéndose así humildemente dependientes de Él. Los grandes líderes en este mundo suelen ser aquellos que pueden mostrar un aire de confianza en sí mismos y seguridad que les da a sus seguidores una sensación de seguridad. Los líderes cristianos deben realizar las obras de su oficio sin recibir la gloria personal de sus logros. Cuando el apóstol Pablo y Bernabé visitaron a Listra, Dios sanó una persona a través del ministerio de Pablo en esta ciudad. Los que presidieron el acto asumieron en ese momento que los misioneros eran dioses. Sin embargo, estos hombres de Dios vieron a estos con un error repulsivo y suplicaron a la gente, diciéndoles, señores, ¿por qué hacéis estas cosas? Nosotros también somos hombres de pasiones similares. Ellos sabían que era importante recordar que ellos eran solamente humanos. Algunos líderes hoy en nuestro tiempo tal vez hubieran aprovechado la oportunidad que tuvo Pablo y Bernabé en este momento para comenzar una campaña evangelística de sanidades y profecías. Sus nombres y fotografías hubieran sido esparcidos por toda la ciudad y Jesús hubiera sido notable sólo para el observador más cuidadoso. La persona humilde se da cuenta de que Dios es la fuente de todas las cosas. Los ministros y otros líderes que están en una posición en la cual sus egos a menudo son golpeados por aquellos a quienes ministran, por un lado, y elevados inmereciblemente al nivel más alto por otros. El orgullo se cuela en su constitución como un instrumento protector sin su conocimiento. En lugar de esforzarse por ser humilde, el más rentable encontrará la fuente del orgullo propio. Por ejemplo, el líder privado puede estar tratando de ocultar sentimientos de inferioridad. La humildad no es algo que una persona logra por el resto de su vida. Mantener la humildad es un proceso continuo. Es posible que las personas terrenales nunca puedan declarar, ahora soy una persona humilde para siempre. Para superar cada problema que cada líder va a enfrentar en este mundo, uno debería humillarse ante Dios y pedirle a Él y solamente a Él ayuda. Si bien un líder nunca puede decir verdaderamente, bueno, de ahora en adelante soy humilde. Uno puede señalar diferentes situaciones y eventos de su vida, y en una situación en particular tal vez se humilló ante Dios y Él le ayudó. Ahora, la iglesia de Dios no ha progresado como resultado de líderes talentosos y bien capacitados. La fuerza de la iglesia radica en su capacidad de humillarse ante Dios en total entrega y súplica de su intervención. La iglesia de Dios no puede competir con las denominaciones, no puede competir con personas talentosas en este mundo y no debería intentar hacerlo. La iglesia de Dios está edificada sobre gente pequeña que cree en un Dios grande.